¿Existe algún tipo de cáncer más agresivo? No te muevas porque la doctora Flavia Morales nos va a explicar esto. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y sí, o sea, lamentablemente nosotros englobamos cáncer de mama a muchos, muchos tipos de cáncer que en base a estudios moleculares, hoy hemos subclasificado en pequeños subgrupos y esto es para definir de qué manera los vamos a tratar. Esa es la parte importante. Y sí, efectivamente existe uno más agresivo de peor pronóstico que es el cáncer de mama triple negativo. ¿Y qué es esto? El cáncer de mama triple negativo es que ya que haces el diagnóstico de cáncer de mama con una biopsia y ves que es algo invasor, tienes que conocer a fondo las características de esas células tumorales y buscas intencionadamente receptores de estrógeno, receptores de progesterona y la proteína HER2, porque en base a eso vamos a dar el tratamiento. Es, en algunos lados lo han explicado como un candado y una llavecita que los tratamientos bloquean esa cerradura. Entonces, el triple negativo es aquel que no tiene ni receptor de estrógeno, ni receptor de progesterona, ni HER2. Entonces, estas pacientes con cáncer de mama triple negativo no es el tipo de tumor más frecuente, es apenas el 10% del global de cáncer de mama, 10%. Pero este 10% vive muy poco. Llegan a vivir solo 5 a 15%, perdón, 3 a 5% a 5 años. ¿Del 3 al 5? Sí, o sea, haz de cuenta que tienes 100 mujeres que tienen triple negativo, ya las juntaste a todas las de triple negativo, que no tienen receptor de estrógeno, que no tienen receptor de progesterona, que no tienen la proteína HER2 y van a estar vivas a 5 años solo 3 mujeres. Es bajísimo. Es muy, muy agresivo. Entonces, estamos estudiando mucho la forma de cómo podemos alargar la sobrevida en este subgrupo de pacientes de cáncer de mama triple negativo. Hay ya científicos muy abocados, muy dedicados a este subtipo de cáncer de mama. Hay grupos de pacientes que también están abordando este cáncer de mama, porque nos estamos dando cuenta de que los elementos que actualmente tenemos para combatir este tipo de cáncer de mama no son suficientes. Y están en curso varios estudios probando moléculas que incluyen inmunoterapia, que incluyen algunos otros bloqueadores, que nos van a ayudar a mejorar el pronóstico. Si lo detectan a tiempo, ¿llega a mejorar mi pronóstico a pesar de todo lo que me dices? Por supuesto que sí. Sí. Así que la detección es importantísima. Básica, fundamental. En las primeras etapas. Siempre. Y siempre me lo detectará un médico, certificado, especialista, oncólogo, etcétera. Sí. ¿Sí? Tiene que ser un grupo multidisciplinario. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, Flavia. Te espero en una ocasión más. Y ustedes en casa ya lo saben, la detección oportuna te puede salvar la vida. No te muevas, estamos aquí en Transformarte. ¿Cómo puedo yo hacer esta detección oportuna? O sea, ¿con quién tengo que ir? ¿Ginecólogo o con quién? De principio, la autoexploración. Ajá. Después… No te muevas, sí. No te muevas.